Muy bien, muy bien, ya estamos de vuelta. La Alcaldía Tláhuac, amigos, tiene información para el 15 de septiembre de 2022. Dice, ven a dar el grito, ven a dar el grito, celebramos el 212 aniversario del grito de independencia. Viva México, viva Tláhuac, bailemos, cantemos, disfrutemos el orgullo de ser de esta hermosa tierra llamada México. 15 de septiembre. Programa. Desde las 17.30 horas tenemos al grupo de danza folclórica Sencali. A las 18.30 horas tenemos la banda del viento Hermanos Romero. A las 19.30 horas tenemos a los ganadores del concurso Un Canto Mexicano por la Paz. A las 20.30 horas tenemos a Rocío Banquils. A las 22.45 horas tenemos ceremonia del grito de independencia a las 22.45. Y a las 11.45 horas el baile popular Charlie Cardona. Dice su mensaje aquí en Twitter. Ven a disfrutar, bailar y festejar el orgullo de ser mexicanos con el tradicional grito del en conmemoración al 212 aniversario de la independencia de México en la explanada de la alcaldía. Tenemos preparados shows y espectáculos musicales para que celebres con tu familia. Eso nos trae la alcaldía Tlahuac para todos ustedes.